Te lo queremos acercar, para eso vamos a hablar con alguien que nos entie, que nos ayude a entender, ponen tope a los descuentos de las obras sociales e implementan nuevo sistema de autorizaciones para descontar aportes. Para eso estoy en comunicación con la doctora Fiorella Bianchi, abogada especialista en Derecho de Salud. Fiorella, bienvenida, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, un placer saludarte y bueno, te consultamos para que nos ayudes a entender, a mí y a mis oyentes, de qué va esto, digamos, qué es lo que necesitamos saber como primera medida. A ver, como novedades hay unas cuantas novedades en todo lo que es materia de prepagas y de obras sociales, una de las novedades más importantes que tenemos que tener en cuenta es que a partir de diciembre el gobierno obligó a las prepagas a que se inscriban en el registro de agentes de salud, que es como se llaman ahora a este conglomerado de prepagas y obras sociales, para que el beneficiario, el afiliado que hoy en día tiene obra social y de ahí deriva a una prepaga, pueda a partir de diciembre elegir si quiere derivar de forma directa sus aportes a esa prepaga que tiene hoy en día a través de la triangulación, o si por el contrario quiere mantener la triangulación que tiene ahora con su obra social y su prepaga. Esto la verdad que, al menos como está planteado hasta ahora, parecería ser bastante beneficioso para los afiliados porque hay muchas obras sociales que es cierto que son como una especie de caja negra o sellos de goma, como dice el gobierno, y que lo que hacen es quedarse con un porcentaje de aportes y de contribuciones de esa derivación que hace la gente que trabaja y se queda con un porcentaje y le manda el resto a la prepaga que es la que realmente presta los servicios de salud. Entonces, para esos afiliados va a ser, bueno, o interesante al menos la posibilidad de derivar a la prepaga porque para qué voy a estar derivándole a una obra social que no me da ningún servicio y que encima se queda con parte de mis aportes. No tiene mucho sentido de ser. Ahora bien, lo que es importante mencionar, porque yo vi en muchos medios de comunicación que decían que se terminaba la triangulación, que había una prohibición de que las prepagas recibiesen aportes a las obras sociales, bueno, así al menos no está planteada la normativa por ahora. Por ahora parece que parecería, y para mí debería, ser elección de cada uno. ¿Por qué? Porque hay, por el contrario, sí hay muchas obras sociales que derivan aportes a la prepaga, pero que sirvan servicios de salud. Se podría nombrar un montón. Entonces, no es cierto que todas son una caja negra, que se quedan con los aportes y no dan nada. Entonces, si uno obliga a la persona a que sí o sí deriva la prepaga, estaríamos perjudicando a esos beneficiarios que hoy en día tienen ese doble servicio, por un lado el de la obra social y por otro el de la prepaga. Bien, estoy hablando con la doctora Fiorella Bianchi, abogada especialista en Derecho de Salud. Fiorella, entonces, lo que tenemos que saber es que, según nos contás, aquel que quiera optar por dejar de tener esta triangulación puede hacerlo y aquel que quiere seguir de la manera que esté también puede hacerlo. Lo que te pregunto es, si es que pudiste ver, como se dice generalmente la letra chica, cómo se han determinado ese tope, si es un monto fijo, si hay alguna variable según el beneficiario, qué puede pasar en un país con una economía tan inestable como este, de cara hacia adelante, digo, si eso puede llegar a terminar en, no sé, en aumentos, por ejemplo. A ver, no, no es que es un monto fijo. Hoy en día, todas las personas que trabajan en relación de dependencia derivan el 9% de su sueldo a una obra social de forma obligatoria. Entonces, uno, el empleador, le retiene del salario el 3% y le contribuye, que se llama la contribución, con el 6. Ese 9% se deriva a la obra social, obligatoriamente, tenga uno, después o no, una triangulación con una prepaga. Aquellos que nos están escuchando que solamente tienen obra social, el servicio, ¿quién lo da? La obra social, que es lo que todos conocemos como obra social. Ahora, si de ahí se deriva a una prepaga, muchas veces la obra social se queda con un porcentaje que, el porcentaje que lo determina, el convenio, el convenio que cada obra social tenga con la prepaga. Hay prepagas que tienen el 10, el 15, el 20, dependiendo cada convenio. Se queda con ese porcentaje, le retiene ese porcentaje y le deriva lo demás a la prepaga para ser descontado ese aporte y contribución del plan que la persona tiene. Entonces, lo novedoso de todo esto, lo importante, lo novedoso, es que no solamente uno va a poder elegir si quiere salir de esa triangulación y derivar todo su aporte a la prepaga, sino que esto es muy interesante porque hoy en día no existe esta especie de figura, sino que las prepagas, y por eso es la reticencia que tenían las prepagas de inscribirse voluntariamente en este registro y el gobierno tuvo que salir a obligarla. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer como si fuesen una obra social para estas personas que elijan derivar de forma directa. Entonces, todas las prepagas que conocemos hoy en día, cualquiera que podamos pensar en este momento, si uno va hoy en día y se quiere afiliar, el plan más bajo que tienen es pago. Tenemos que ir a cualquier prepaga, la roja, la azul, la verde, y uno dice, bueno, quiero afiliarme a el plan más bajo. Bueno, el plan más bajo sale 200 mil pesos. A partir de ahora, si yo tengo esa prepaga, esa prepaga no me puede cobrar ni un solo peso por el plan más bajo que tenga. Tiene que salir a crear un plan que sea el plan TNO, o sea, el plan básico, el plan como si fuese obra social, entre muchas comillas, que se va a tener que sostener solamente con lo que yo derive, sin tener que exigirme, como hacen hoy en día, ese diferencial por ser un plan un poquito mayor, un poquito superior a ese plan básico que se llama PMO. A ver, Fiorella, si entendí bien, y te pido tu opinión profesional. ¿Esto cómo crees vos, según tu experiencia, que va a impactar en la finanza y en la operatividad de las obras sociales, me contabas que obligatoriamente se tienen que asociar en un registro, digo, esto que vos me contás de que tiene que haber un plan, digamos, mínimo necesario, ¿puede que, no sé, que afecte a las obras sociales y que haya algún pero ahí? A las prepagas. A las prepagas, perdón, a las prepagas, tenés razón. A ver, a las prepagas las puede afectar en, de repente, tener afiliados que dejaron de pagar un diferencial de cuota por el plan más bajo que tenían. Ahora, el plan más bajo, que hasta ahora no existe, va a tener que ser este tipo obra social que es sustentado con aportes, contribuciones y en contraprestación la prepaga da el plan que se llama PMO, el básico que hoy imaginamos que da cualquier obra social. Entonces, por ese lado, para todos aquellos que no quieran seguir pagando un plan superador, aunque sea el más bajo que hoy vende la prepaga, de repente van a tener un ingreso inferior. Por eso es que no querían de buena voluntad inscribirse en este registro. Bueno, ahora, sí es cierto que de todas maneras las prepagas, tengamos el plan que tengamos, creo que todo el mundo, y al menos esos son los comentarios que me llegan, estamos quejándonos que la prepaga o la obra social, cualquier entidad sea, nos da un turno de acá a cuatro meses. Absolutamente. Tenemos un tratamiento, no lo cubre, un medicamento, cada vez nos dan menos porcentaje de cobertura, los prestadores cada vez se van, vamos al médico, de repente no atiende más por esa obra social o por la prepaga, entonces, tampoco es que están dando un servicio por el que uno quiera hacer un esfuerzo económico en todas las características para poder mantener y decir, bueno, no, yo hago el esfuerzo a fin de mes de pagar X monto, porque la verdad que cuando me pasa algo la prepaga me da un buen servicio. Bueno, tampoco está pasando. Bien. Estoy hablando... Entonces, de ese lado... Sí, perdón, perdón que te interrumpí, no. No, que entonces, de ese lado sí puede ser una merma, por así decirme, el ingreso final de la prepaga. Estoy hablando con la doctora Fiorella Bianche, abogada especialista en Derecho de Salud, agradeciéndote mucho tu tiempo, te voy a hacer la última. A ver, si uno habla con algún sector del sindicalismo, te dicen que es una medida directa al corazón del sistema del financiamiento de los sindicatos, y ellos argumentan que a través de la triangulación en un paquete, en un volumen de afiliados, digamos, enorme o grande que tienen las obras sociales, consiguen mejores planes a menor costo. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Si es que te consta, o bueno, ¿qué me querés decir? A ver, lo de conseguir mejores planes con las prepagas a menor costo, te lo pongo un poquito en duda. Bien, bien. Porque cada obra social tiene convenio con una o dos prepagas, no es que las obras sociales tienen convenio con varias. Bien. Entonces, ¿qué fuerza puede tener una obra social que no da servicios para hacer un convenio con una o con otra? Es un tema de acuerdo y de acuerdos que vienen desde hace un montón de años. Entonces, desde ese lado no lo veo tan así. Sí, la verdad que me parece que es un cross a la mandíbula a las obras sociales que no dan servicios de salud, porque uno entendería que a partir de esta medida, ¿para qué va a estar la persona afiliada a esa obra social que le requiere un poco de aportes si no le da nada? No tiene ningún sentido, claro. Exacto. Entonces, esas obras sociales tienen dos opciones. O salen a competir y a dar planes, a crear planes nuevos, planes que tienden al afiliado a quedarse y dan algún servicio de salud o lo van a perder y tienen que cerrar, no sé. Bien. No tienen mucha más opción. Clarísimo. El espíritu es, bueno, empezar a que tengan que competir. Ahora, quiero recalcar esto porque a mí me dio, digamos, mucho miedo cuando escuchaban los medios de comunicación que decían que era obligatoria o que se terminara la triangulación, porque ahí, si termina siendo así que no es lo que dice la norma hasta ahora, si termina siendo así, sale algo nuevo que prohíbe la triangulación, estaríamos afectando a un montón de beneficiarios que hoy tienen doble cobertura. Bien. Porcial y prepaga. Fiorella, te agradezco muchísimo que nos ayudes a entender un tema que no es tan simple de entender y te agradezco mucho la comunicación. Por favor, un placer. Gracias. Igualmente. La doctora Fiorella Bianchi, abogada especialista en Derecho de Salud, aquí en Rosca y Casta.